Yo no soy un amargado, lo que pasa es que he sufrido Solo es mi pobre vida todo un drama de dolor Como me han escarnecido, cuantas veces he llorado Pero nunca han conseguido que me olvide del honor Fue mi vida un martirio y a pesar de los deseos De ser noble, de ser bueno, de desear a todos bien Me pagaron con espinas, que cruelmente me han herido Mas no me siento vencido, nunca yo perdí la fe Soy un hijo de la calle, madre nunca he conocido Las miserias que he vivido, dignas son de mi orfandad Me hice hombre y he querido Oh mujer que dio a mi vida, un hogar enaltecido Por la dicha y la lealtad Al servicio de la envidia, la maldad y el egoísmo Se encontró la zorra astucia para hacerme tanto mal Para hundirme en superfidia, pa' planear con su cinismo Y cayó en el hondo abismo la tibieza de mi hogar Las penurias del presidio con sus más heladas rayas Nunca, nunca han conseguido que ella sea parte de mí Fue quien puso en mis tinieblas Luz de sus besos que han sido Dulce caricias de madre, la que nunca conocí Soy un hijo de la calle, madre nunca he conocido Las miserias que he vivido, dignas son de mi orfandad Me hice hombre y he querido Oh mujer que dio a mi vida Un hogar enaltecido Por la dicha y la lealtad